Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y aquí estamos en el vídeo explicativo de los directos del canal que va a haber de septiembre en adelante, es del 1 de septiembre en adelante Este vídeo lo estaré subiendo el 27 de agosto si no me equivoco y bueno, este mismo 27 de agosto si no ocurre nada raro estaré probando también un directo Con lo que el del 1 de septiembre en adelante ya comenzaremos con los directos diarios Creo que sean a las 7 o por lo menos el más importante sea a las 7, luego igual puede haber otros directos que también voy a hacer Let's Play, voy a hacer una zona retro, voy a hacer Minecraft, voy a hacer muchísimas cosas Pero el directo importante o la serie importante que vendrá será a las 7, supongo que igual después a las 8 haré otro directo igual o a las 6 o a las 5, no sé, ni idea Habrá bastantes directos para eso, seguirme en Twitter, seguirme en Facebook, pondré ahí si voy a hacer un directo, pondré, oye que ya esté en directo Y pongo el enlace para que os metáis, voy a hacer bastantes cosas, claro, eso según el tipo que tenga, al principio del año pues tendré bastante tiempo ya que no hay muchos exámenes Pero luego hacia el final pues seguramente me quedaré con un solo directo diario porque ya hay muchas cosillas que hacer y bueno, no hay tiempo, ¿no? Pero bueno, eso es un directo diario seguro que habrá y supongo que el directo más importante, bueno, más importante, el fijo será a las 7, luego habrá otros variables que serán a las 5, a las 6, a las 8 O bueno, igual un día que me da por jugar todo el día, yo que sé, no sé, igual me pego todo el día haciendo directos, no sé, eso según el día Y, pero bueno, atentos al Twitter por favor que es muy importante y también mi canal de Twitch, todo está en la descripción, o sea, si veis en la descripción están todos los enlaces ahí mismo Solo tenéis que clicar para acceder justo a mi página y ya sabéis, si me seguís en Twitch, por ejemplo, cuando tenga muchos seguidores en Twitch Que todavía no he empezado a hacer la campaña de Twitch, para que sepáis que tengo un canal en Twitch, cuando tenga seguidores en Twitch empezar a hacer directos en Twitch Pero claro, no veo lógico que ahora tengo 3 seguidores, me parece, me acabo de empezar a promocionar mi canal de ahora, bueno, todavía ni siquiera he empezado Y con 3 seguidores no tiene lógica hacer directos en Twitch, en Youtube aquí, ya que tengo 5600 casi, pues tiene más lógica, yo pienso Pero bueno, eso es, sin más, avisaros de que estéis atentos al canal, por favor, estaros también atentos a mis redes sociales Y nada, espero que os guste, en muchos de los directos podréis participar, por ejemplo, si es una serie individual como Minecraft o un Let's Play, estaré yo solo Pero habrá muchos también como GTA Online con suscriptores, o Call of Duty con suscriptores, Battlefield con suscriptores, o Minecraft con suscriptores en Juegos del Hambre O Linkpocraft, o cualquier cosa de esas con suscriptores y vais a estar en la partida vosotros, o sea, con lo que yo creo que sea divertido Con lo que nada, si os ha gustado, por favor, votad este vídeo, like, favoritos, compartidlo y nada más que decir, creo yo Pues nada, espero que disfrutéis con los directos de que va a haber de aquí adelante, el 27 supongo que probaré un directo a ver que tal va, a ver si todo va bien, correcto Y nos vemos en la siguiente, ¿vale? ¡Adiós!